¿Qué pasa con el gobierno de Mendoza? ¿Qué futuro en realidad este gobierno provincial y nacional demuestra un futuro negro en realidad a los jóvenes que quieren seguir produciendo, que no les da la posibilidad absolutamente por ningún lugar ni por ningún lado en realidad que puedan seguir produciendo y menos en realidad también a las mujeres en realidad. Entonces, digamos, nosotros estamos acá en realidad apoyando y a nivel nacional también como federación definimos y decidimos en realidad apoyar porque consideramos que son muy importantes en nuestro trabajo y que somos una red que necesitamos en realidad cuidarnos y que todos unidos en realidad sí podemos hacer un montón de cosas más. Mi nombre es Raquel Perazzi, soy técnica de agricultura familiar, trabajo en el equipo de Malargue. En realidad trabajaba porque formo parte de la lista de despedidos de este último viernes. Estos años estuvo sufriendo el sector con desfinanciamiento, con quitas de programas. El último programa que se eliminó es Monotributo Social Agropecuario. Nosotros siempre decimos que financiamos el Estado porque más de una vez nos tocó arreglar el vehículo, colocarle combustible. Hay horas extras muchísimas que no se pagan, todo para poder realizar nuestro trabajo con el compromiso y no fallarle al sector con el cual nosotros trabajamos. Las políticas públicas fueron avanzando para favorecer el sector pero nunca terminaron como de profundizarse, como por ejemplo la ley de agricultura familiar que sí fue escrita pero no reglamentada. Entonces de esa manera no tuvimos el presupuesto que en esa ley estaba determinado para poder financiar al sector. Nosotros lo que sostenemos es que el trabajo que nos caracteriza en este momento recibe este agravio de los despidos. Desde el 2016 nuestros compañeros fueron perdiendo su fuente laboral y el sector fue siendo desbastado y vaciado con estas políticas de este nuevo gobierno. Sí sabemos y tenemos claro que los funcionarios que llegaron no tienen conocimiento sobre el sector al cual vinieron a trabajar. No tienen conocimiento de las tareas o los roles que deberían cumplir y ellos llegaron como para continuar con una carrera quizás de funcionarios en otros lugares. Entonces su compromiso con el sector no existe y no existió, pero a la vez son los que realizan los listados de trabajadores para ser despedidos. Mi nombre es Fabiana García Calderón, soy médica veterinaria, especialista en cabras y trabajo acá desde el año 1998. Y también soy una de las despedidas. Mi nombre es Nancy Carrera, me desempeño en la Secretaría de Agricultura Familiar desde marzo del 2012. Hasta diciembre del 2016 era responsable de recursos humanos, trabajaba en conjunto con recursos humanos de Nación. A partir de enero del 2017 estoy en el área administrativa, estaba en el área administrativa, hasta que el día viernes me mandaron el listado en donde figuro. Lamentablemente soy una de las despedidas. No tengo palabras. Y como comprenderán es mucho que le hemos puesto, logré recibirme, soy técnica superior en administración pública. Y bueno, es el dolor por uno, por mis compañeros, por el sector. Y bueno, eso. Nada más, sin palabras. Buen día, yo soy Ernesto Pérez, técnico de la Secretaría desde el año 2006. Ya desde el 2015 a la fecha hemos venido sufriendo el ninguneo de parte del gobierno de la Nación. No tenemos recursos. Este último año se ha agudizado mucho la crisis. Ya han habido muchos despidos desde el principio del año. Nosotros acá en la provincia de Mendoza ya tenemos 22 despidos. Y ahora, esta última lista que hay de despedidos, son 11. Los técnicos que quedamos cesantes, sin ningún motivo, o por lo menos no nos han dicho por qué. El único argumento que es la chique del Estado solamente. Y a nivel nacional hay una lista. En este momento, de 600 despedidos, 500 y algo, 600. Pero ya llevamos casi mil técnicos desde el principio del año a esta parte. En Mendoza, con esta nueva ola de despidos, aproximadamente el 45% de los técnicos hemos quedado cesantes. Yo vengo trabajando con grupos Apícola del año 2006. Primero en el programa social agropecuario, ahora en la secretaría. Ininterrumpidamente, es mi única fuente de ingreso en mi casa, porque soy el único que aporta al hogar. No sé qué va a pasar ahora, al quedar despedido. No es fácil con esta recesión poder conseguir trabajo. Y más allá de todo esto, el problema que se le viene también a los pequeños productores, que se quedan sin recursos, se quedan sin recursos técnicos, sin recursos financieros. Es muy grave el tema. Ese es el objetivo del gobierno, hacer desaparecer la agricultura familiar y la secretaría específicamente. O sea, no darle más apoyo al pequeño productor. Gracias.